Vivir en dos tus pasos y repartir el camino Si separan nuestros labios, repartir el camino Si separan nuestros labios No te verás lo más cierto, no te verás nada con tus brazos No te verás el amanecer, que estarás en tu cuarto Tamparán mis recuerdos, como si arruinan los tracos Pero por más que lo intentes, ya no olvidarás mis amigos Tu besos eternamente, ya serán nuestros labios ¿Cómo se despeza el beso? ¿Quién se queda con lo amado? Más que caminos corrientes, nos grabamos las manos Porque todo te lo llevas de mi amor ya cantando Nunca podrás arrancarte lo que te deje marcado Si me condenas a perderte, yo te condeno al pasado Y el fantasma de mis besos Vivirás en tus labios, repartir mis besos Vivirás en tus labios Y volverás a amanecer, que estarás en tus labios Vivirás en tus labios, que estarás en tu cuarto Arrumarás mi recuerdo, como si arruzan los tracos Pero por más que lo intentes, no olvidarás mis labios Ya serán nuestros labios, que estarás en tus labios Siempre será, besos usados En mí no te olvidarás, cariño, alma de amor Siempre será, besos usados Siempre, 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 siempre será ¿Quién se me asusta, va? No las cumplimos, va, aquí Siempre será, besos usados Siempre será, besos usados Siempre será, besos usados Es fantasmas de mí, besos usí Siempre será, besos usados ¡Dame uno, truco! ¡Dame uno, truco!